Yo sé que nunca besaré tu boca, tu boca de púrpura encendida Yo sé que nunca llegaré a la loca y apasionada fuente de tu vida Yo sé que inútilmente te venero, que inútilmente el corazón Te boca, pero a pesar de todo yo te quiero Pero a pesar de todo yo te adoro Aunque nunca besar fuera tu boca Aunque nunca besar fuera tu boca Pero a pesar de todo yo te quiero Pero a pesar de todo yo te adoro Aunque nunca besar fuera tu boca Aunque nunca besar fuera tu boca